¿Queréis una idea genial para comer acelgas de forma deliciosa? Pues te va a encantar este quiche de acelgas, puerro. Mmm, queda cremoso y jugoso por dentro. Y mira qué fácil es. ¿Os acordáis de la masa de hojaldre casero que hicimos en el último vídeo? Aquí os dejo el enlace. Pues vamos a utilizarlo para preparar quiche de acelgas, puerro y champiñones. Y vais a necesitar masa de hojaldre, acelgas, puerro, champiñones, huevos, mozzarella, nata, pimienta negra, nuez moscada y sal. Ya tenemos aquí lavadas las acelgas. Hemos separado las hojas del tronco que se llama penca. Y lo troceamos junto con el puerro que lo hemos cortado en rodajas. Ahora lo vamos a incorporar en una cacerola con agua hirviendo y lo dejamos durante 10 minutos. No más, porque queremos que se quede al dente, no como puré. Además, luego lo meteremos en el horno y se acabará de cocinar. Añadimos el punto de sal. Nos aseguramos de que toda la verdura está cubierta dentro del agua. Sumergimos y tapamos. Y mientras tanto, aquí tenemos el hojaldre casero espectacular que lo hemos conservado en la nevera. Si queréis, podéis comprar el hojaldre ya hecho. Mucho más fácil y rápido. Ponemos la masa sobre una fuente apta para horno. Si compráis la masa, fijaos que sea redonda o cuadrada dependiendo de vuestro molde. En mi caso, voy a recortar la cantidad de masa que necesito, que sobresalga un poco por fuera del recipiente, que luego quedará el borde crujiente, que eso está riquísimo. Reservamos la masa sobrante y vamos a ajustar la masa al molde, que toque el fondo. Lo ajustáis, ¿veis? Que quede de esta manera. Y la masa que no hemos utilizado, la voy a guardar en el frigo, que vamos a preparar algo genial que tengo en mente. Apagamos el fuego de las verduras que ya se han terminado de cocinar y las sacamos para cortar la cocción. Lo escurrimos y reservamos. Ahora cogemos una sartén grande, buen chorro de aceite de oliva virgen extra y cocinamos los champiñones. Voy cascando los tres huevos en un plato aparte. Añadimos la nata para cocinar, el queso rallado en mozzarella, nuez moscada, pimienta negra y sal. Controlando que no se nos queme el champiñón y cuando esté doradito, es el momento de incorporar las verduras escurridas a la sartén. Removemos, podemos darle un toque de pimienta negra y sal al gusto, lo podéis probar a ver si os gusta de sabor. Batimos el preparado de huevo con la nata, el queso, las especias, que se mezcle bien bien. Chorrito de vino blanco a la sartén, que le va a dar un aroma especial. Esto huele increíble, señores. Y cuando se haya evaporado el vino, vamos a echar las verduras en el preparado de huevo y nata, para que se empape bien y coja sabor. Y enseguida pasamos a la fuente donde tenemos la masa colocada y lo esparcimos. Lo repartimos para que quede bien distribuido. Tiene que quedar un poco líquido. Si lo veis muy espeso, añadís un huevo ya batido a la fuente. Ponemos quesito por encima, que cuando se hornee quedará crujiente y doblamos los bordes hacia adentro. Que luego, cuando nos comemos el quiché, queda tan crujiente ese bordecito. Pincelamos con yema de huevo para que quede brillante y reluciente y lo llevamos al horno a 180 grados durante 20 minutos. Tenéis que ir controlando que no se queme. Y este va a ser el resultado. Doradito. Huele impresionante, os lo digo. Pues esperamos que os haya gustado. Danos dedito para arriba que es gratis y nos ayuda a hacer más recetas. Comparte el vídeo y nos vemos pronto. Mmm, que cremoso ha quedado, por favor.